Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Hoy aprenderemos a utilizar PhotoStory 3, que es una herramienta gratuita para Windows que permite hacer presentaciones fotográficas mezclando imágenes, música y narración de voz. Debemos escribir en Google PhotoStory 3 en Microsoft y daremos clic en la primera opción. Clic en última versión y la vamos a descargar e instalar. Para empezar a hacer la narración fotográfica deberemos importar las fotografías que vamos a utilizar y para eso deben estar ya descargadas. Hay que intentar que las fotos sean cuadradas o rectangulares y no verticales, puesto que esta narración tiene las dimensiones de un cuadrado y no de un rectángulo como los vídeos de YouTube. Ahora que tenemos todas las imágenes, nosotros podemos visualizar esta línea de tiempo. Podemos cambiar de lugar dependiendo lo que nosotros deseamos. Vamos a editar cada una de las fotos en los botones que aparecen aquí abajo. En cada una de las fotos se puede girar y podemos editarlas. Ahora, en cada una de las fotografías podemos nosotros agregar texto y audio. Para eso debemos hacer clic en el botón Next en cada fotografía. Al hacer el primer clic nosotros vamos a agregar el texto. A este texto nosotros podemos cambiarle el tipo de letra, el tamaño y el color. Ponemos aceptar. Ahora, para agregar el audio haremos otro clic en el botón siguiente, abajo. Y finalmente agregaremos el audio. Nosotros podemos aquí escribir alguna nota para al momento del audio no olvidarnos nada y grabar todo de una sola vez. Para comenzar a grabar daremos clic en el botón y a continuación estamos grabando. Finalmente ponemos en parar. Aquí abajo nosotros podemos previsualizar esta diapositiva o esta fotografía con todos los cambios que nosotros hayamos hecho. Y a continuación estamos grabando. Así es como se verá. La colocamos en siguiente. Nosotros podremos incluso colocar música de fondo. Seleccionamos el archivo que estará en mp3. y lo abrimos. El audio comenzará en la fotografía en la que nosotros nos encontramos. Si queremos que esta música comience a la mitad de la presentación, pues nos colocaremos en la imagen que queremos que comience este audio. Aquí vamos a seleccionar el volumen y para que se pueda escuchar lo que ya grabamos, le pondremos en un volumen bajo. Y podemos previsualizar otra vez. Nos sale la música de fondo y el audio que hemos grabado. Si no nos ha gustado la música, en el botón último de la derecha, nosotros podremos borrar la música que hemos colocado. Si todo está en orden, colocaremos en el botón siguiente. El siguiente recuadro que nos aparece automáticamente nos permitirá guardar el proyecto. Si bien aún no lo hemos terminado, lo haremos después, pero es importante guardarlo. Y haremos clic en el botón Browse o Navegar. Entonces vamos a seleccionar el lugar donde se guardará este video. Por ejemplo, en Descargas. Y ponemos Guardar. Después de eso, vamos a colocarnos en Guardar este proyecto, en este botón de aquí. Igualmente lo pondremos en Descargas. Bien, nos colocaremos en Back para seguir editando normalmente el proyecto. Igual regresaremos a la foto inicial. Hemos regresado, pero no se retiró ninguno de los cambios que ya hicimos. Así podremos editar cada una de las fotografías. Por ejemplo, en la misma fotografía queremos quitar estos bordes negros. Entonces, a la derecha, debajo de Importar Imágenes, existe el botón para remover estos bordes. Lo que hace es concentrarse en un punto para recortar esos bordes. Así nosotros podremos mover o alargar. Y daremos clic en el botón Sí. Así es como se verá. Automáticamente pasa a las siguientes para todas de una vez quitarles el borde negro. Podemos hacerlo por cada una o podemos hacerlo por todas de una vez. Haciendo clic en el botón Sí por todo. Se ha completado y ponemos Aceptar. Bien, la idea de este programa es que nos permita presentar estas fotografías con algo de movimiento. Si es que nosotros no hacemos ninguna otra edición, de todos modos, las fotografías se presentarán desplazándose. Sin embargo, nosotros podemos editar ese desplazamiento o ese acercamiento en las fotografías. Nos vamos a colocar en cualquiera de las fotografías que queremos editar. Para editar cada fotografía, hacemos clic en el botón Siguiente. Aquí podremos agregar el texto. Si no lo queremos hacer, agregamos Siguiente. Aquí el audio. En esta parte podemos agregar el audio y la música como ya vimos, pero debajo de esta imagen dice Personalizar. Haremos clic en el recuadro. Entonces, vamos a mover el recuadro en la imagen de la izquierda. Queremos que comience enfocándose solo en esta parte y queremos que el movimiento termine, por ejemplo, queremos que se centre solo en esta pequeña porción. Una vez que hemos seleccionado nuestro desplazamiento, ahora vamos a configurar cuánto dura ese desplazamiento en la imagen. El cual puede ser automático, es decir, lo que dure o nosotros podremos escoger cuántos segundos. Configurado todo, nosotros podremos previsualizar o simplemente podremos guardar los cambios en Save. Botón Cerrar. Así podremos editar cada una de las fotografías. Para ir terminando, daremos clic en el botón Siguiente. Siguiente. Sí. Y en la última ventana nosotros podremos visualizar lo que hemos hecho. Así es como se vería un trabajo en Photo Story 3. Así es como se vería un trabajo en Photo Story 3. Así es como se vería un trabajo en Photo Story 3. Así es como se vería un trabajo en Photo Story 3. Así es como se vería un trabajo en Photo Story 3. Así es como se vería un trabajo en Photo Story 3. Así es como se vería un trabajo en Photo Story 3.